¡Sí, hombre! Está más divertido que hacer una película de yacas, pero muy cerca de eso está ir a Steve-O.com y comprarte este genial parlante. Y al día siguiente subimos a un jet privado. Iremos a ver cómo Knoxville se apodera del Royal Rumble en San Luis. Con Ronda Rousey. ¡Hola, Ronda! Así es. ¿Qué hay, viejo? ¡Saluda a Steve, Bob! Todo el mundo estaba muy emocionado y lo pasamos genial en el jet privado. ¡Wendy se comió mi comida! ¡Wendy tiene buen gusto! Luego a Wendy le robó el asiento a Johnny Knoxville. ¡Wendy! Y por supuesto quería conseguir algunas imágenes en el jet privado con Ronda Rousey, su impresionante marido Travis Brown y su nuevo bebé. Así que fui caminando hacia la puerta trasera del jet grabando y de repente me di cuenta de que estuve apuntando con la cámara a Ronda mientras amamantaba a su bebé con el pecho al aire. ¡Dije al cuarto de mi pecho! ¡Oh, lo lamento! ¡Ni siquiera me di cuenta! No suelo avergonzarme mucho, pero en ese momento me puse muy rojo, viejo. Bien, cuando llegamos a San Luis, nuestra cena apareció en TMC porque Brock Lesnar arrojó a Wee Man sobre una mesa. ¡Ay, por todos los cielos! A la mañana siguiente comprobé si Wee Man estaba bien. Viejo, ¿qué tanto dolió que Brock Lesnar te azotara contra la mesa? Estaba tan borracho que ni siquiera lo sentí. Ahora tengan en cuenta que nos hacían pruebas de COVID todos los días, sin importar lo que hiciéramos y siempre dábamos negativo, pero justo cuando llegamos al Royal Rumble me dijeron que di positivo. Esta pequeña línea bastarda es un problema. Así que tuve que irme del Royal Rumble inmediatamente y estaba atrapado en San Luis ya que no podía ir al aeropuerto ni podía tomar un avión. ¿Qué podía hacer? Pues hice que el conductor de mi autobús viniera a recogerme. Acabamos de aparcar en un estacionamiento en Missouri. Resulta que al poner mi cara por todo el autobús llama mucho la atención. Acabo de dar positivo en COVID, así que nadie se me acerque. Así que condujimos hasta Los Ángeles, donde la Premier se celebraría sin mí. Hola, cariño. Hola, cariño. ¡Hey! ¿Qué hay? ¡Eso, qué hay! ¡La leyenda misma! ¡Hola! ¡Sí! Vi la película anoche y de verdad la me. Te extraño, hermano. Y yo a ti, Lum. Me voy, cariño. Te amo mucho. Está bien. Y yo a ti. Fue una lástima perderme mi propia Premier. Pero conseguí volver a Los Ángeles a tiempo para hacer una sesión de fotos. Y ahora estamos en la rampa del mundialmente famoso fotógrafo Atiba. Con el fin de tomar fotos para mi colaboración con la marca Emérica. Y ahora... Y echa un vistazo a mi nuevo modelo de patineta. Es realmente genial. Sí, obtuve mi segunda mejor foto patinando. La primera es mi foto con Tony Hawk, que también fue tomada por Atiba. Y después de hacer esas fotos, volví al autobús y nos dirigimos a Arizona para poder sorprender al público de Yagas en un autocinema. De acuerdo. ¿Qué tal, Arizona? Me alegra decirlo. Ya he dado negativo dos veces. Y estoy aquí para ver Yagas por siempre. Esta será mi Premier. Y amigos, gracias por estar aquí. Bien, amigos. Estamos literalmente en un autocinema dentro del autobús y está a punto de comenzar. Sí, ya está empezando. Advertencia. Las acrobacias en esta película fueron realizadas por profesionales, por lo que para su seguridad y la educación... Eso fue realmente genial. No pude dejar de reírme a carcajadas durante toda la película, viejo. Estoy orgulloso. Y cuando la película terminó, era más de medianoche, por lo que era 5 de febrero, así que ya era. Era el quinto aniversario de mi primer beso con Lux. ¿Sí? ¡Feliz! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario también para ti! Así que volví corriendo a casa para celebrar tanto mi aniversario con Lux, como el hecho de que Yagas por siempre es la película número uno del mundo ahora mismo. ¡Oh, sí! Es que es muy buena. Tiene mejores críticas que cualquiera de las anteriores películas. Un Certified Fresh. Está arrastrando con todo. Mírala y luego ve a verme en mi gira Bucket List para ver qué espectáculo es más loco. ¿Sí? Amigos, las cosas que preparé para mi gira Bucket List jamás me hubieran permitido hacerlas para Yagas. Y tengo muchas fechas nuevas, así que... Echa un vistazo. Bueno, nos vemos en la gira. Y no te olvides de toda mi mercancía. Te está esperando. ¡Gracias!